En redes sociales se difundieron imágenes de fotos de una mujer que fue presuntamente descuartizada por narcotraficantes del grupo elite del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Las imágenes al parecer fueron encontradas en celulares de los muertos del último ataque del cártel Jalisco Nueva Generación a los Cárteles Unidos, CU, en la comunidad del Aguaje en el municipio de Aguililla en el estado de Michoacán en México. En las escenas aparece el cuerpo de una joven mujer que el cártel de los Vallagres habrían abandonado en uno de los varios enfrentamientos que han sostenido con los del cártel Jalisco Nueva Generación. A decir de informes que circulan en páginas de denuncia de actividades criminales, la mujer habría sido asesinada como represalia luego de que los del cárteles Unidos hicieran lo mismo con una sicaria del CJNG identificada como La Guadaña. Junto al cuerpo de la víctima se ve un narcomensaje en el que se lee lo siguiente, esto es territorio del CJNG, esto les va a pasar a todos los que no se alineen, coman frutas y verduras, SIC. Más información en el blog del narco.com.